El Gobierno de Aragón hace un balance positivo de los dos años que lleva colaborando con el sector privado para impulsar el turismo en la comunidad. Gracias al Plan de Estrategia Turística se ha promulgado un asegura novedoso decreto de hoteles y han revitalizado el aeropuerto de Zaragoza, entre otras medidas. Para despuntar en un sector saturado como el turístico, el Gobierno de Aragón, de acuerdo con el sector privado, se impuso un objetivo. La calidad de Aragón tiene que competir en calidad. 75 medidas y dos años después, el balance del Plan Aragón es de Estrategia Turística es para el consejero muy positivo, empezando por el impulso que asegura le ha dado al aeropuerto de Zaragoza dentro del Valle del Ebro. También ha destacado dos vueltas, la de las visitas al Monasterio de Rueda y la ciclista Aragón. Para el futuro están preparando ya una plataforma de turismo inteligente. Hemos tenido ya alguna experiencia piloto, por ejemplo, con una APP en Teruel, de momento del modernismo, con la previsión de ampliarla a otros sectores. Estamos colaborando con el ITE y, como digo, es algo que no es algo inmediato. Estamos trabajando poco a poco, se trata de gestionar Big Data. Se trata de saber cómo actúan los turistas para podernos anticipar a lo que buscan. Con esta perspectiva científica seguirán trabajando al menos hasta 2020, cuando finalizará este Plan de Estrategia Turística.